Mi Gutiérrez no se achicó en el escenario, no pudo optar por lo más fácil y hacer un playback, pero no, quiso cantar. Por favor, una artista completa no solamente está pensando en el show como ella, en cómo va a mover el totó, si lo mueve para aquí, si lo mueve para allá, no, tiene que pensar en todo. El 4 de julio, que fue ayer, el concierto que da esta cantante, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre, ya parezco, no, una cantante norteamericana que estaba cantando en el escenario, que se movía, bailaba y a la vez cantaba, porque los grandes, los talentosos, lo pueden hacer. No es que pretexto, ay no, pues, es que tengo que bailar y también cantar. No, un artista completo lo hace, lo hace porque es su obligación para con el público y en un escenario tú tienes que dejar hasta la última gota de tu sudor y de tu esfuerzo. Es lo que distingue a los mediocres de los que alcanzan la cima. Es así de fácil, es así de sencillo. Y yo no sé cómo Sergio George le permite. Claro, le dijo en su cara pelada, tú no eres el indio. O sea, tú eres una más del montón, pero tú no eres privilegiada con tu voz. Se lo dice su mismo productor musical. De verdad que si te lo dice alguien como Sergio George, yo consideraría realmente seguir en esa carrera. O por lo menos le haría el esfuerzo para demostrar que uno sí puede. Pero en fin, cada uno maneja su carrera como le da la gana y cada uno maneja el ritmo con el que uno llega a sus metas como quiere. Esto es una opción personal. Pero bueno, Soana González está ofendidísima. Ella y su marido, Javier González, están muy, muy molestos porque Rodrigo Valle, el ex esposo, se sentó acá y, bueno, pues, rajó de los videos porno que los dos hacen y es una forma de negocio. Los dos ganan plata, dicen, pero ahora han querido defenderse de las acusaciones que hizo Rodrigo Valle y de las burlas de las que ellos fueron objeto. Si quieren me pueden invitar en los videos, pero ahí cambiamos, cambiamos el contrato. No hay que regalar el tema porcentaje porque obviamente mi papel es importante. Tranquilo, papito, que acá no necesitamos ningún puesto y no te da la nafta para ser actor. Chapa ese misil, Rodrigo, que tu ex te diga que no te da el combustible para ser actor porno es para dejar la pichicata de por vida. Ahí está, pues, ¿para qué le buscas la boca, Joana? Pero eso no es todo. Su esposito Javier, a quien alucinábamos de lengua mocha, por fin le escuchamos más de una oración para responderte. A Rodrigo yo no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida y además no tiene ni idea de nuestra vida y no conoce cuál es la dinámica que tenemos como pareja. Nunca mi vida necesita absolutamente a nadie para ser autosuficiente. Por suerte y gracias a Dios no necesité el porno y puedo hacer el porno porque nos da la gana. Claro, Colorado, pero parece que Mini Robocop no te cree nadita. Es más, Rodrigo está esperando que le mandes un reporte de tus ganancias como primer actor porno. Hay que ver por qué porcentaje le toca. De hoy el fans, ni siquiera va a nuestras cuentas porque va a un fin común que es un objetivo común a futuro. Antes he hecho un montón de cosas que me han permitido crecer económicamente. De dos ministros, Pedro. De dos ministros, además. Ok, ahora es actor porno, ok. Chúpate esa gaucho, eso sí, Joanita, tampoco nos vendas como un ganador a tu esposito porque si bien es cierto que en su currículum virtual Javier se habría desempeñado como asesor de un despacho ministerial, consultor en otro ministerio y hasta subgerente regional de la MUNI de Lima. El muchachón está en rojo en Infocorp. Si es economista, ¿qué pasó con sus empresas? Bueno, que nosotros sepamos, su pizzería ya fue y ahora funca otro negocio que no sería de él. Pero ¿por qué desmerecer su nueva profesión como actor porno? El muchacho se ha reinventado en esta nueva empresa familiar y al parecer no está de mantel o de BVD. Explícanos por favor, Joanita. Porque yo ahí pagado, hasta incluso viviendo en Argentina, le pagaba el alquiler de Perú cuando él no quería venirse. Y con Javier desde el minuto uno que nos mudamos fue todo mitad y mitad. Incluso cuando yo le propongo el porno también es mitad y mitad. No sé si eso es lo que le duele. I'm sorry for you. Con, 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 conchudo. ¡A su mare, chato! Mejor déjalo ahí y ya no seas muy zapato roto. ¿O acaso tienes alguna otra duda? ¿Es la misma persona en todos los videos? Yo lo llevé a él al porno. Los tres meses anteriores, si fueron porno, hubo uno como que apareció una mano loca. Era su mano. Siempre. No somos prostitutos, solamente somos exhibicionistas. ¿Quedó claro, Joanita? Mejor dinos face to face si realmente te afectó todo lo que dijo tu ex esposo de tu nuevo family business. Es muy hiriente lo que dijo, muy fuerte, sobre todo para mi marido. Lo hizo mierda. Mierda, no quiero hacerme mala sangre, no quiero ponerme a llorar, nada. Escuchen lo último que nos dijo y díganos si es nuestra idea o Joana está bajoneada. ¿Qué sentirá realmente su corazoncito? ¿Y tú sientes pena por lo que él ha dicho? Al final es una persona que quisiste un montón, que lo mace, ¿no? Pucha, al final uno no termina de conocer a nadie. Bueno, se ha fastidiado Joana González por lo que dijo Rodrigo Valle, pero el que también se ha mostrado molesto es su esposo Javier González y dice que él tiene una carrera, que él nunca ha dependido de nadie, que él no necesita y que si hace porno con su esposa, Joana, es porque le da la gana, ¿no? Bueno, él ya no tiene una pizzería, pero dice que ha sido asesor de dos ministros de transporte, de turismo y el otro de economía, ¿no? Dice que ha sido asesor de dos ministerios, eso es lo que figura en su currículum LinkedIn. Pero bueno, es que mientras, si él es un hombre exitoso en su carrera, ¿no? Bien podría dejarle la vida artística a ella y bien podría él seguir ejerciendo en lo suyo. Aunque en las parejas cada uno, como él bien dice, cada uno conoce sus dinámicas y cómo se mueven. Pero sin embargo, yo creo que mientras lo siga haciendo, personas como Rodrigo Valle lo van a seguir atacando. Y sobre todo, Rodrigo, que dice que ahora, Soana dice, le recuerda que el departamento lo pagaba a ella, pero que ahora, con Javier González, su esposo, todo lo hacen mitad a mitad. O sea que son también socios en el Only Fans porno. Lo que ganan se lo dividen 50-50. Bueno, cada pareja decide qué es lo que hace con su vida. Pero nosotros nos vamos al Cyber World. Y es el Cyber World. Y en tiendamia.com encuentras todos los productos que necesitas de Estados Unidos al Perú. Aprovecha hoy y compra con envío gratis y hasta 12 cuotas sin interés. Los descuentos son imperdibles en productos de Amazon, Ebay, Walmart y Macy's. Como por ejemplo, tablets, smartwatch, parlantes, celulares, ropa de las mejores marcas, juguetes, relojes, libros y millones de productos más en oferta. Disfruta de este Cyber World ingresando en tiendamia.com y recibe en la puerta de tu casa en todo el Perú con garantía de entrega internacional. Tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Y nosotros cuando regresemos, ya está en la comisaría la fiscal, ya está el abogado de Dalia, el abogado de John Kelvin, porque John Kelvin tiene un abogado. John Kelvin, después de haberle destrozado la cara a su mujer, dice que ella se lo hizo, que ella se golpeó a sí misma, que él no lo hizo, que ella tenía un cuchillo y lo iba a atacar a él y él solo tuvo que defenderse, empujarla para que no le hiciera daño. Bueno, los dos testimonios están siendo presentados en este momento ante la fiscal, pero él ya tiene antecedentes. Creo que el público entero ha visto acá la forma de maltrato emocional que él le da a ella, la humillación pública que hace él y además tiene ya acusaciones de anteriormente, ya le ha contado al 21 juzgado que le dio estas medidas de protección a ella, que ahora ha violado John Kelvin, estas medidas de protección dadas por un juzgado. Bueno, vamos a volver con este dramático caso que creo que sigue la violencia entre ellos dos incrementándose día a día. Él, pese a tener la prohibición de acercarse a ella, ha ido a la casa y la ha golpeado. Es así, esta foto tremenda de Dalia es la que Dalia le mandó a su abogado esta mañana pidiéndole auxilio. Tuvo que venir la policía y entrar a la fuerza para sacar a John Kelvin de adentro. Volvemos con este caso. En instantes en ATV Noticias. Caballero de la noche, el agua y señor de la red de Nike Club más grande de Lima nuevamente tras las rejas. Además, un cerrón de ayuda. Dina Boluarte se pronuncia sobre los gastos de campaña de Perú Libre y negó tener vínculos con los dinámicos del centro. Y también, fantástica fiesta en el cielo. El mundo llora la muerte de la diva italiana Rafaela Carrá. Cámbiate o renueva tu cel con Movistar y llévatelo con cuota inicial cero hasta en doce cuotas sin intereses. Pídelo desde la comodidad de tu casa en tiendamovistar.p o a través del 0800 11800. Movistar. Me preguntaron, ¿de qué estamos hechas las latinas? Somos de una tierra de gente genuina, tesoro, escondido en cada esquina. Varias naciones con historias diferentes, un mismo presente mirada al frente. Somos fuerza combinada con belleza para exhibirnos los derechos con mi mente. Y que se escuche lo grito desde la cordillera. Hecho en Latinoamérica, esa es mi bandera. Ya comenzó el CyberWow en falabella.com. iPhone 11 de 64 GB a 2.999 soles. Aprovecha, compra y paga sin intereses dos meses después. Exclusivo con CMR. Encuentra todo lo que necesitas en el CyberWow de falabella.com. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo Sábital Anticaspa. Y para toda la familia. Nuevo shampoo Sábital Anticaspa. Combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su pólvula anticaspa. Científicamente comprobada y avalada por la Sociedad Peruana de Dermatología. Eliminando los lazos de capa. Y controlando la picazón. Dejando tu cabello suave y brillante. Y lo mejor es el precio. Con el nuevo Super Sachetón que te da el doble por solo un sol. Tu cabello suave, brillante, hermoso y para toda la familia. Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes, todo se desmorona. Cambia la nueva Colgate Total 12 Encías Reforzadas. Crea una capa de protección contra las bacterias. Manteniendo tu boca fuerte desde la base. Entonces, ¿esto me hará más seguidores? Totalmente. Nueva Colgate Total 12 Encías Reforzadas. Salud Bucal completa por 12 horas. Chicas, farán un ratito en mi pharma y compran mis pastillas, porfis. Ahí ustedes tienen mi receta. ¿Me gusta todo? Oye, gracias. Ojo, muy suave. Con mi pata nadie se mete. Muy suave. Para que no te olvide la receta. Mi pharma te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque mi pharma te quiere ver bien. Tú, que no compites con nadie. Compites contigo. Atrévete a ir más allá en la universidad privada peruano-alemana, UPAL. Donde tú lideras tu aprendizaje. Cocreas con más que docentes. Mentores. Nacida para ser virtual, pero con el campus que tú necesitas. Empoderando el método científico a través de métodos ágiles con nuestro nuevo modelo educativo. Donde experimentas, conectas, indagas, cocreas, prototipas y triunfas. UPAL, la aceleradora de competencias para la vida de los que van más allá. La gripe puede generar dolor de garganta, pero hay un ingrediente que la alivia. Quión. Por eso creamos Cloranta. Un sabroso caramelo a base de Quión. El ingrediente natural más utilizado para combatir la gripe. Su acción localizada alivia tu garganta de forma rápida y eficaz. Cloranta, alivia rápido tu garganta. Momentos como este duran para siempre. Ahora puedes disfrutar más momentos en familia con la promo F.I.L.P. Participa por dos premios de veinte mil soles e increíbles premios para que disfrutes en familia. Entra a www.promofil.pe y registra el código de lote de nuestros empaques. F.I.L.P. Cybertotus.com Compra hoy en el Cybertotus.com productos de electro, colchones, muebles y deporte. Y págalo dos meses después sin intereses. Exclusivo con tu CMR. Cuando es temporada del Cyber WoW en la Curaçao.p, humanos como Juan Alonso mutan a cazadores digitales. Para atrapar ofertas tentadoras como el envío gratis que ofrecemos a cualquier rincón del país. Este Cyber WoW, sea un cazador digital en la Curaçao.p. Lo que más me gusta de ti es cómo cocinar. Pero hoy día no voy a cocinar, además es que te iremos un delivery. ¿Qué tal? Sí, es un lugar que nos encanta. Se pusieron las pilas y ahora usan envases a caminar. De la cocina a tus manos. Weoform es la nueva generación de empaques ecoamigables. La opción más confiable, práctica y segura para conservar todo tipo de alimentos en su punto. Comer riquísimo y aparte cuidamos el planeta. Pídelo así. Weoform. Y como le decía, nuestro suje... Hey, todo esto. Islamin, protege tu garganta irritada y ayuda a tratar los síntomas de enfermedades respiratorias. Hazte escuchar con Islamin. Ya quiero que llegue el día. Por eso, hoy haremos algo especial con nuestra abuelita. Pintaremos tu cuarto con benzelates. Para que quede lindo y sin estas manchitas. Vas a ver que seré la mejor hermana de todo el mundo. Proteger la casa por el nuevo integrante de la familia es lo más bonito de pintar. Benzelatex con antihongos. Benzelatex. Pintemos mejores momentos. Estamos luchando una guerra. 30 años en el futuro. Tengo que salvar al mundo para salvar a mi hija. Checo, a comer. Papá, ¿por qué le das a Checo comida para perro chiquito? Es que Checo es el más pequeño de la familia. Por eso necesita que todo esté hecho a su tamaño. Y cuando lo alimentamos, le damos una comida diseñada especialmente para él. Nuevo Mi Mascota, razas pequeñas, fórmula renovada. Único con Gastro Protect, que ayuda a mantener una buena salud intestinal y con croquetas más pequeñas. Ahora también para cachorros. Mi mascota es mi familia. Torito de Oro presenta la jugada ganadora de esta semana. Nos vemos en el siguiente sorteo. Cuando creemos, podemos. Y ahora, con ustedes... ¿Dolor de garganta? No uses caramelos mentolados que solo refrescan la garganta y no la desinflaman. Mejor usa Gingisona B, la medicina que actúa sobre la zona irritada, desinflamando la garganta y aliviando el dolor de manera rápida y efectiva. Gingisona B, desinflama la garganta y alivia el dolor de Teba. CyberWow en falabella.com Smart TV y VGH 4K de 55 pulgadas a 999 soles. Aprovecha, compra y paga sin intereses dos meses después. Exclusivo con CMR. Encuentra todo lo que necesitas en el CyberWow de falabella.com Hace tiempo veo como cada vez vas más rápido. Sin que nada te detenga. Hasta que el mundo lo hizo. Y volviste a valorar las cosas más importantes. Esas que a veces duran un instante. Pero nos muestran otro modo de disfrutar la vida. Como la nueva cerveza que lleva mi nombre. Cerveza del Pacífico. Perfectamente equilibrada en su sabor y muy fácil de tomar. Pruébala y tú también refrescate en modo pacífico. Cámbiate o renueva tu cel con Movistar. Y llévatelo con cuota inicial cero. Hasta en doce cuotas sin intereses. Pídelo desde la comodidad de tu casa. En tienda Movistar punto P. O a través del cero ochocientos once ochocientos. Movistar. Bueno, como ya les hemos dicho desde el principio de este programa. Dalia Durán, la esposa de John Kelvin, ha sido agredida por este, según narra él. Ella, esta madrugada. Él estuvo primero, el sábado, salió a pasear con sus hijos. El día domingo, al parecer, habría estado en una reunión social. Estas son las imágenes que nosotros hemos podido tener. Donde él está en una fiesta, el domingo. Pero la madrugada de hoy día, a las cuatro de la mañana, ha llegado él a su casa, a la casa de su esposa. Pero ahí lo vemos con sus hijos. Ahí está con sus hijos, ¿no? Ese es un día antes. Ese es el día sábado. Pero el domingo lo vemos en una reunión. Pero parece que tuviera la misma ropa, ¿no? Parece que tuviera la misma ropa. Bueno, ahí está cantando, creo. A ver, ¿puedes ponerme el audio? Bueno, ¿tiene audio? Bueno, si no tiene audio, bueno. Bueno, parece que estaba bastante animado en esta fiesta. Y cuando está, parece bastante animado, se pone a cantar, ¿no? Y se olvida de que canta, está cantando pésimo, de que le salen los gallos, está desentonado. Pero bueno, está borracho, ¿no? O sea, digo, por lo que puedo sacar en conclusión. Pero bueno, lo que vamos, voy a leer acá es el parte, el parte policial, donde dice que el policía fue llamado al lugar del edificio donde vive Dalia Durán. Pero esto, nosotros tuvimos comunicación con su abogado, con el abogado de Dalia, y ella le pide ayuda a su abogado. Su abogado va hasta el edificio y tenemos la conversación que tienen, donde Dalia le dice que no quería, ya no quería denunciar, tenía mucho miedo, no lo quería hacer, entonces, acá, ella dice que, dice, cuando fueron a la casa, al llegar al lugar se entrevistó con la persona de Dalia Durán, esto dice el policía encargado de esta intervención. Dice, ella manifestó que se encontraba en el interior de su domicilio cuando al promediar las cuatro horas del cinco de julio, su esposo, Jonathan Sarmiento, o sea, la madrugada de hoy, su esposo, Jonathan Sarmiento, tocó la puerta, pero para eso, antes la denunciante lo aseguró por el interior, dejando la llave en el pestillo, reclamándole al señor Jonathan que no tiene que asegurar su puerta porque él es su esposo. Y todo lo demás fue por celos cuando se encontraba en la habitación, la empezó a propinar puñetes en la cara y espalda, sujetándola del cuello. Luego, a las doce, llamó al abogado, cabe mencionar que la denunciante presenta lesiones visibles en el rostro, son súper visibles sus lesiones, la ha dejado destrozada la cara. Bueno, presenta lesiones visibles en el rostro, asimismo se entrevistó a la persona de Jonathan Sarmiento, dice, quien manifestó que ha tenido problemas como toda familia, que empezaron a discutir cuando de pronto, es lo que dice John Kelvin, cuando de pronto, dice, su esposa agarró un cuchillo y él la sujetó para quitárselo. Al quitarle, ingresó a la cocina para dejar el cuchillo y luego seguían discutiendo. Y luego las cosas, dice John Kelvin, se salieron del lugar. Ah, para él es así de simple, se salieron del lugar. Encontrándose en la habitación, seguían discutiendo, ella le comenzó a insultar, luego todo se salió de control, donde su esposa le jaló el cabello y le comenzó a chancar el pecho, por lo que refiere que la sujetó fuertemente, golpeándola en los hombros y empujándola hacia la cama, donde su esposa se autolesionó en la cara, refiriéndole, te voy a hundir tu carrera, te voy a hundir. Dicho con otras palabras por él. Bueno, se autolesionó. ¿Ustedes creen que eso es una autolesión? ¿Ustedes creen que una mujer puede agarrar y golpearse ella sola la cara? Porque además, según he visto acá, que en el examen del certificado médico legal, dice lesiones traumáticas recientes corporales ocasionadas por agente contundente. O sea, que agarró un, no sé, alguna piedra, una olla, una sartén, una plancha, y se comenzó a golpear. Eso es un argumento muy usado por los golpeadores. Dicen, ella se cayó, ella se lesionó, no, ella se lo hizo. Bueno, eso es lo que también argumenta John Kelvin, que ella se autolesionó en la cara. Ahora, el certificado médico, que aún están haciéndose mucho más pesquisas, bueno, hablan pues de escoriaciones, hematomas, tumefacción equimótica en la nariz, escoriaciones. Nosotros tenemos un reportero que está en la puerta de la comisaría después que nosotros hemos dado este avance y hay varias periodistas ahí probantes. Vamos a ver la crónica completa de este lamentable episodio de violencia. Así quedó el rostro de Dalia Durán después de haber recibido una brutal golpiza. Su agresor sería su aún esposo, John Kelvin, quien habría llegado al departamento esta madrugada, aparentemente, después de una noche de juerga. De ti no me olvidé, ni olvidé de amor, amor que un día entregué. Hoy día, por medio de las once de la mañana, once y media, yo recibo un mensaje de texto de Dalia, preocupante, porque me dice, me pide ayuda. Efectivamente, Daniel Leiva, abogado de Dalia, recibe un desgarrador mensaje de auxilio y lo que es peor, ella lo hace aterrada porque su presunto agresor se encontraba en el mismo techo, a pocos metros de distancia. Amigo, necesito tu ayuda. ¿Azu? ¿Qué pasó? ¿Cómo te hicieron eso? ¿Quién? John casi me mata anoche y está aquí aún. Mis hijos se lo ha llevado la nana porque no pueden verme así todo el día. Pero es ir a la comisaría de inmediato. Es que fue anoche, casi de amanecida. Amigo, esa gente no hace nada. Tal habría sido el nivel de angustia y pánico de Dalia que cuando el abogado se comunica con ella, solo atinó a negar la ayuda que ella misma le había pedido, quizás coaccionada por las amenazas de su aún esposo. ¿Él está ahí? No. Tenemos que ir a denunciar a la comisaría. Es sí o sí. De verdad, no quiero nada más. En serio, ni siquiera he pegado de los gente toda la noche. No quiero ahorita, de verdad, no quiero que me estén a la prensa tampoco acá porque me informan que están también en la madaria abajo. No quiero, no quiero problemas. El abogado actuó de inmediato y sin pensarlo se acercó a la comisaría de San Miguel para solicitar apoyo policial e intentar rescatarla. Los efectivos policiales llegaron al edificio y de inmediato se dirigieron al departamento de John Kelvin. Estos son los precisos momentos en los que los policías tocan la puerta. John y Dalia salen y son trasladados a la cochera para que aborden el patrullero que minutos antes había ingresado. La policía le dijo o entramos por las buenas o entramos o rompemos la puerta. El rostro de la cubana a su llegada a la comisaría de San Miguel nos narra lo vivido esta madrugada y John Kelvin te esconde su presunta fechoría bajo esa capucha bajo esa gorra detrás de esos lentes oscuros. Dale, ¿qué es lo que ha pasado? John Kelvin ahora te vas a decir mire lo que ha hecho tu esposa lo has caído completamente. ¿Crees que está bien lo que ha hecho John Kelvin? Así tratas a la mujer que amas y quieres a tu familia. A Kelvin no lo vimos más pues estaría en calidad de detenido entre 24 y 48 horas hasta que un juez de familia se pronuncie. ¿Puedes decir por qué pasa en este momento? Se está pasando por algo difícil. ¿Cómo se va a pasar? Dalia pasó por los exámenes médicos de ley y derramó lágrimas dentro de la comisaría. Según el abogado de Dalia John Kelvin con total descaro le hace un último pedido. Él conversa conmigo me dice no que por favor que esto no sea escándalo que no sea mediático pero esto la policía y le dice que está en ese momento en calidad de detenido ya no por los agresiones han leído sus derechos y lo están pasando ya a internarlo al calabozo. todo indicaría que no se va a entrar a entrar a su casa y había cambiado la chapa y él llevó un policía y estuvo tratando de que uno de sus niños le abrieran la puerta así que ella fue a la comisaría y lo denunció. más de 20 millones de personas usan Grammarly todos los días para mejorar su escrita podía comunicarse con ella eso fue hace unos días atrás y además ella ahí cuenta que no es la primera vez que John Kelvin la agrede y es en esta narración que ella dice que en el año 2009 ya le rompió la nariz es lo que le narra al 21 juzgado de familia ella dice me rompió la nariz y me tuve que ir a la clínica San Gabriel después en el 2011 tuve que ir a un centro de salud en Surquillo para que me pongan puntos en mi cabeza incluso él me acompañó así que y desde ya el año dice 2019 que John dice cambió empezó a tomar seguido a salir con amigos regresaba tarde o ya no regresaba me agredía verbal y físicamente muchas noches sin dormir sin saber de él rogando que regrese él venía como si nada yo no tenía opción yo tenía que aguantar a él lo veían con mujeres y yo lo perdonaba entonces dice ella incluso ese día que ha estado ahí haciendo la denuncia ha dicho que ella era una mujer que además cada vez que John Kelvin venía de la calle o en estado de ebriedad o no la forzaba a tener relaciones sexuales ella es lo que contó así que le dieron estas medidas de restricción que este señor John Kelvin no ha respetado y además y ella no debió de abrirle nunca la puerta pero él ha llegado a las 4 de la mañana de hoy día después de estar en una fiesta y hemos mostrado las imágenes que nos han proporcionado donde él está en una reunión social cantando y tomando y luego llega a su casa porque es una constante en él que como ella misma lo ha dicho que siempre que toma está afuera llega y entra y hace lío en su casa él no está permitido de llegar a la casa de ella pero sin embargo va y ella pese a tener el pestillo puesto al final no sé cómo terminó abriéndole y han estado discutiendo peleando y ella en la mañana con él ahí porque no se quería ir de su casa lo que nos ha contado el abogado es que ha llamado le ha pedido auxilio pero no quería denunciar hasta que finalmente el abogado la convence de ir a la comisaría porque estas cosas se tienen que denunciar por supuesto que es a veces engorroso el trámite administrativo el médico legista ella ha ido no solo al médico legista sino que el médico legista le ha pedido unos análisis diferentes para determinar si tiene la nariz rota o no este es un audio donde llama el abogado conversa con Dalia ¿él está ahí? ¿adentro? no tenemos que ir a a denunciar a la comisaría es sí o sí eso ya no es violencia psicológica sino es una violencia ya no este física y eso es grave ya amigo yo no me quiero nada más en serio ni siquiera he pegado de los gente toda la noche pero haz eso nada más yo sé que ahorita estás mal emocionalmente pero tienes que hacerlo porque en el futuro te va a servir esto como un antecedente para que no se te vuelva a acercar yo estoy afuera no más no, no quiero ahorita de verdad no quiero es que si pasan las lesiones ya no va a tener este valor probatorio quiero que esas lesiones las vean vas a pasar médico sí, por favor no quiero que me estén a la prensa tampoco acá porque me informan que están también en la área abajo no quiero no quiero problemas ya, escúchame entonces ¿cómo hacemos? ¿te llevo al médico legista? ¿te llevo a la comisaría? no, ahorita no ahorita no yo te aviso déjame déjame por favor que se descansa un rato pero es que si esas lesiones no tienen que ser frescas así como están ya, si no paso yo un rato para ver cómo cómo estás no, amigo no, gracias de verdad no, no, no gracias te lo agradezco mucho pero no eso se tiene que denunciar al toque la policía te va a mandar al estado médico elegiste como ya hay un antecedente eso va a servir sí, pero no, yo sé yo no quiero más problemas en serio es que no se trata de problemas pero si no denuncias eso va a quedar impune ya no ya luego hablamos ya, amigo ya luego hablamos porfa no me hagan más problema acá porque también la dueña se está aprovechando de eso para hacerme todo un problema acá ya, ya ya, pero por favor pero me avisas es increíble como Dalia pese a estar ya digamos golpeada por su marido no quiere ir a denunciar el abogado prácticamente le ruega que lo haga pero ella no quiere denunciar y por qué era que lo que no sabía el abogado era que John Kelvin estaba aún dentro de la casa entonces esta es una conducta además donde Dalia Durán ya ha demostrado que tiene una dependencia emocional casi enfermiza y muy tóxica con respecto a John Kelvin o sea es así hay que decirlo aunque suene rudo aunque suene crudo pero es así porque tienes a tu golpeador ahí y además que ya todos sabemos que John Kelvin es manipulador él manipula él lloriquea pide perdón entonces a ella no me hagas daño seguramente que cuántas cosas le diría que ella negaba que él estuviera en la casa y no quería ir a denunciarlo ha tenido que el abogado respetuoso de la ley y pensando en la salud física y emocional de su cliente que ha ido a la comisaría a pedir apoyo para que entren y lo saquen a él de ahí y a ella también y como había esta orden esta restricción de que él no podía acercarse a ella entonces lo han detenido de manera inmediata y es así como lo sacan a los dos John Kelvin sale todo tapado pensando que con el gorro con la casaca con los lentes y la mascarilla no íbamos a ver su cara pero es él es John Kelvin que claro por supuesto que va a tener alguna salida alguna se le ocurrirá nosotros tenemos ahí porque en este momento la fiscal está interrogando a los dos con sus respectivos abogados nuestro reportero Oto Díaz se encuentra en los exteriores de la comisaría de San Miguel Oto cuál es la novedad al respecto qué está pasando en estos momentos si Magalio buenas noches Dalia estuvo en el hospital de Santa Rosa revisándose el tema de la nariz porque la policía quiere evaluar si es que ella tiene la nariz fracturada si la nariz está fracturada de Dalia sería ya una lesión muy grave ya para John eso sería ya serían las pruebas que la policía necesita porque hasta ahorita las lesiones que tiene son graves pero todavía no se consideran lesiones muy graves Dalia ha regresado cerca de las nueve de la noche ella llegó a la par llegaron los dos abogados John Kelvin y también la fiscal para poder conversar están todos reunidos ahorita justo en este cuarto donde están reunidos Oto dos abogados John Kelvin es lo que nos han informado que tiene dos abogados caramba pero qué chico no tiene trabajo se queja de que es un hombre que quiere trabajar para sus hijitos claro siempre lo vemos con chicas entrando a diferentes hoteles y ahora tiene dos abogados bueno qué maravilla la vez pasada me mandó también a mí una carta notarial o sea tiene para para pagar cartas notariales se ve que le va muy bien a este muchacho debe estar bien protegido por gente que no le importa que él agarre a su mujer como punchy ball porque si bien es cierto también durante la noche John Kelvin pasó examen de médico legista también ya y cuáles son los resultados en el caso de él le tiene que pasar al médico legista a ver si es que él le fue agredido porque él menciona que ella lo atacó hasta con un cuchillo que ella también lo ha golpeado le ha jalado el cabello y es lo que la policía estaba hablando en este momento no estaba hablando si es que él también tiene algún tipo de lesión ya las lesiones en Dalia sí son clarísimas porque ella tiene la cara completamente morada aparte como ella es blanca de té blanca cualquier golpe se le nota alrededor de todos los ojos y de parte de abajo de la nariz está completamente morada bueno creo que tengas el color de la té del color que sea ese tipo de golpes y de lesiones se te va a notar porque es realmente terrible los golpes que ella tiene o sea han sido golpes fuertes mira tiene hematomas alrededor de todos los ojos los golpes el golpeador a veces no tiene en cuenta si puede causarle graves daños a la persona a la que está golpeando ya nosotros hemos visto como mujeres mueren en manos de sus amantes de sus esposos de sus novios entonces esto no es para no es un chiste es algo que hay que tomar en serio y yo creo que ella misma se lo tiene que tomar en serio es una mujer que necesita ayuda psicológica y yo estaba viendo acá que ese juzgado estaba incluso indicando que vayan a terapia psicológica por separado los dos sin embargo creo que eso no se ha hecho es que en el país no tenemos un seguimiento para este tipo de cosas estamos todos además ahora preocupados por una pandemia porque si llegan las vacunas o no preocupados por esta inestabilidad política que sufrimos todos que los golpeadores a la luz de estos acontecimientos miren lo que hacen miren lo que pasa entonces pero que es lo siguiente Oto hasta que hora el por lo menos va a quedarse hoy día todavía en la comisaría en un calabozo de la comisaría si John está en un calidad de detenido el va a tener entre 24 y 48 horas detenido en la comisaría y después de eso están evaluando tanto los fiscales como la policía cuál va a ser la suerte John Kelvin para los siguientes días ya bueno eso es lo que veremos y nosotros viene a ser reiterativo con el tema de la agresión a Dalia es la primera vez que Dalia denuncia agresión pero si bien es cierto ella no quiere denuncia agresión en el momento en el momento porque ella ha contado que ha sido la idea durante varios años pero nunca lo había denunciado es la primera vez que ella viene a denunciarlo y estos factores acumulativos en John Kelvin son los que van a determinar la policía cuál va a ser la suerte del cantante lo que pasa es que ella no lo ha denunciado antes ella lo ha contado sí después pero no lo ha denunciado nunca entonces ahora tampoco es que quería denunciarlo ha sido si no fuera por la acción de su abogado que trajo a la policía y que prácticamente la ha obligado a estar en una comisaría denunciando a su agresor es que este hecho se conoce de lo contrario no se hubiera conocido y estuviera pasado también y él está acostumbrado a eso a que ella no denuncie a que ella no alce su voz porque además ella lo ha acostumbrado a que le es infiel ella lo perdona le hace trastada y media él regresa a la casa arrepentido lo perdona él se va de viaje un montón de tiempo regresa y es así y además ella tiene cuatro niños que mantener ella si bien es cierto es peluquera y tiene sus propios recursos que tiene es trabajadora ¿no? pero necesita igual de un esposo que pero en este caso ella va a tener que aprender a sobrevivir y a pasarla sola porque ella una de las razones dice por las que tolera digamos esta situación insostenible es porque no tiene más familiares acá esas son imágenes de cuando ella estuvo en el hospital Santa Rosa fue a sacarse una radiografía que le ha pedido de la nariz hace instantes ella estuvo ahí por un buen rato por orden del médico legista le han practicado otros análisis más para determinar si tiene fracturada la nariz según lo que nos dicen es que lo más probable es que la nariz si se encuentre fracturada o sea ese golpe según que según John Kelvin su esposa se ha autopropinado se ha autolesionado esa es una defensa que hacen muchísimos hombres golpeadores muchísimos agresores dicen no ella se golpeó ella se cayó ella se golpeó solita para fregarme para denunciarme y creo que las autoridades o los médicos legistas bien pueden determinar cuándo es una lesión causada por uno mismo o cuándo es otra persona la que te lesionó pero bueno nosotros hacemos desde acá otra vez un llamado al al ministerio de la mujer para que vaya a digamos darle un soporte legal y emocional a Dalia que dijo el abogado sobre esa autolesión Otto el abogado y tanto Dalia porque yo puedo conversar con ella un ratito cuando fue a la clínica al hospital perdón ella se sorprende de que yo me haya dicho de que ella se ha autolesionado o que ella haya agarrado un cuchillo ella me dijo que completamente eso no es cierto es lo que ella me dijo su expresión también se siente indignada por todo lo que él puede estar mintiendo según palabras de Dalia pero es que él siempre siempre tiene argumentos para defenderse no solo acá se va a otros canales donde no lo cuestionan además hace poco estuvo pasando ¿no? como el hombre sufrido que extrañaba a sus hijos que cometía errores que también es un ser humano que también le pasa ¿no? dando pena en otro canal donde donde nunca le cuestionan absolutamente nada a los hombres que suelen comportarse de esta manera él ha hecho el tour de las lágrimas por diferentes programas y canales de televisión el único programa donde no le toleramos es este pero por lo demás él siempre su aire lastimero le ha funcionado muchas gracias Soto nosotros tenemos que volver luego con un último reporte tuyo pero antes tenemos un consejo para ustedes usar una buena crema protectora representa un alivio enorme tanto para el bebé como para los papis ayuda a prevenir las escaldaduras y más suavice él con su fórmula de avanzada natural a base de pantenol caléndula y aloe calma e hidrata como ninguna porque está en su naturaleza confía en su avicel lo estás haciendo bien nosotros tenemos que ir a un corte rapidito y regresamos con los últimos alcances de este tremendo caso de agresión del cantante John Kelvin a su esposa Dalia Duran Hola que tal soy Pueblo Ambrosio deportista en lucha clasificado a las olimpiadas de Tokio me encuentro preparándome en Lima fuerte y los espero a todos desde este 23 de julio por ATV La Blanquirroja presente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 desde el 23 de julio en exclusiva por ATV y ATV.pe Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 llegarán a todo el Perú gracias a Universidad de San Martín de Porres examen de admisión Lima Chiclayo y Arequipa 19 de julio Cámbiate o renueva tu cel con Movistar y llévatelo con cuota inicial cero hasta en 12 cuotas sin intereses pídelo desde la comodidad de tu casa en tienda Movistar.pe o a través del 0800 11800 Movistar A la receta original de Cristal le agregamos maltas ligeramente tostadas para sacar lo mejor de ellas y obtener una cerveza roja y blanca con más cuerpo y sabor y la refrescancia de siempre así nació la nueva Cristal Bicolor hecha con 100% malta pudimos haber esperado 28 de julio para lanzarla pero no necesitamos una fecha especial para sentirnos bicolor porque sabían llevar nuestros colores por un día pero está mejor llevarlos toda la vida seamos bicolor siempre CyberWow en falabela.com 60% de descuento en vestuario de mujer hombre, niños y niñas y no te pierdas Casaca Duo Australia a solo 59 soles 90 encuentra todo lo que necesitas en el CyberWow de falabela.com para un fuerte dolor de garganta multibióticos multibióticos y su combinación especial con gripe y acción alivia los dolores de garganta incluso los más severos confía en los expertos pide siempre multibióticos pide tu salchetón sedal el número uno del Perú para un cabello suave y lindo toda la semana con más contenido ya solo usan 30 no esperes más búscalo en tu bodega más cercana un día se juntaron Pablo, Lucía y José y también una Ritz un tocino y el cheddar una unión para siempre como cuando Raúl se unió a Sofi inseparables como Gaby Marco y Diego las Ritz el chicharrón y la cebolla pura pasión algo nuevo puede pasar cada vez que nos juntamos Ritz la vida es rica se empezaron a oscurecer un montón mis axilas ninguno de los menos que he probado me ha funcionado dos presenta su solución dos dermoaclaran con seis ingredientes más que cuidan tu piel y ahora pídelo en su nueva presentación en Satchez es lo único que cuida tu piel y reducen las manchas en las axilas nuevo desodorante Dove en Satchez encuéntralo en tu bodega favorita solo un sol para esa gripe para ese achú el remedio siempre es Nasty Flu el antiripal que toma el Perú a bailar con los hermanos Jay Payne porque se alivia ese achú achú se alivia siempre con Nasty Flu y a la gripe dile no con Nasty Flu y la gente lo sabe de Teba nadie se queda fuera de este Cyber Wow con F.com.p como Aura que sin importar donde viva su compra llegará y con entrega gratis o truc que aunque no tenga soles aún lo financiamos porque nadie se quedará fuera del Cyber Wow con F.com.p Al comenzar a explorar el mundo los virus y bacterias aparecen en segundos Similac 3KID ayuda a protegerlo de adentro hacia afuera gracias al HMO un nutriente encontrado en la barriguita de los niños alimentados por su mamá que fortalece sus defensas protégelo ahora es cuando más lo necesita protección y nutrición para sentirse bien Buenas ¿Me da por favor una casa para toda mi familia? A mí la educación universitaria de todos mis hijos Por supuesto ya le realizo la jugada Llegó Torito de Oro la nueva lotería de todos los peruanos con más de cien mil puntos autorizados desde tan solo dos soles Torito de Oro cuando creemos podemos Hay muchos tipos de tos que afectan tu garganta pero hay un ingrediente que la alivia Edera Elix por eso creamos Gloranta un sabroso caramelo a base de Edera Elix el ingrediente natural más recetado para la tos Su acción localizada alivia tu garganta de forma rápida y eficaz Gloranta alivia rápido tu garganta De todo para todos en metro punto P Aprovecha el CyberWow del 5 al 9 de julio hasta 60% de descuento en lavadoras y lavasegas hasta 35% de descuento en editores más 20% de descuento pagando con tarjetas en consulta De todo para todos en metro punto P Detrás de los que la piden desde temprano y también aunque ya sea tarde Detrás de los que la piden siempre Detrás de cada pedido Pedidos ya Delivery Oficial de la Selección Peruana Cuando la tos es una molestia toma Abrilar Su fórmula original con acción espectorante ayuda a reducir la tos y las flemas de forma segura Abrilar el original recomendado por médicos ahora también disponible con fresco sabor mentol Comenzó el Cyber Tarjeta Ripley Más de 60% de descuento en la tasa de tu préstamo efectivo express solo hasta el 9 de julio Pídelo en la app Banco Ripley Perú o en bancoripley.com.pe Estamos luchando una guerra 30 años en el futuro Tengo que salvar al mundo para salvar a mi hija ¿Aceptas a Claudia como tu esposa? Que el malestar de garganta no sea un problema Usa Gingisona B que ataca directamente la zona irritada desinflamando la garganta y aliviando el dolor de manera rápida y efectiva Sí, acepto Gingisona B el experto contra el dolor de garganta de Teba En nuestro Bicentenario sonreemos porque creemos en nuestros sabores en nuestras raíces en la familia y sobre todo este Bicentenario sonreímos porque creer en un futuro más brillante es lo que nos mueve ¡Colgate! No te pierdas el Cyber Wow en Falabella.com 40% de descuento en miles de zapatillas Aprovecha Zapatillas Adidas a 119 soles Encuentra todo lo que necesitas en el Cyber Wow de Falabella.com Con Movistar Prende la TV donde quieras Aprende las risas y los llantos tan solo mirando tu tablet Prende tus emociones desde tu TV o cualquier dispositivo Si ya tienes internet súmale Movistar TV desde 70 soles y disfruta de nuestro contenido exclusivo Pídelo en tiendamovistar.pe Movistar Magali TV La firme llega gracias a Sedal Sache Wow Shampoo y acondicionador Bueno nos dice nuestro reportero que aún sigue en los exteriores de la comisaría de San Miguel que la fiscal sigue tomando el testimonio de Dalia Durán en contra de su esposo John Kelvin como saben esa golpiza es tremenda es evidente el daño físico que ha sufrido ella misma nos confesaba nuestro reportero está asombrada de que su esposo esté diciendo que ella se autolesionó vamos a estar siguiendo con este caso y mañana les vamos a comentar más al respecto por ahora nos despedimos hasta el día de mañana pasen muy buenas noches los dejo con Drusilas y Leiría TV Noticias Bye Bye